Golondrina Acapulqueña Dime dónde está mi amor Que del sur se fue contigo Tú volviste y ella no En mi alma estás unido Vivió como lo dejó Y en mi corazón herido Late triste su canción Golondrina Acapulqueña Yo no la he visto llegar Y no sé por qué presiento Que cayó en el alta mar La borrasca sería fuerte Que no tuvo salvación Golondrina no ayudarla Me arrancó usted El corazón Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.